La nena mía mayor fue a buscar a la chica más chica a la escuela y agarraron el colectivo 51. Cuando llegaron a la parada de la calle Juan 23 y del Carmen, bajaron, vieron la combi blanca que estaba estacionada el colectivo. Y la nena más chica, cuando arrancó el colectivo, vio que el chofer de la combi le hacía señas con los dedos, que le hacía venir, decía. Y que se acercaran para ver la combi. Y en ese momento el tipo de la combi blanca le alcanzó una bolsa negra al tipo atrás, que estaba uno flaco alto, dice, que cuando iba a abrir la puerta. Y cuando vio eso, agarró la nena, salió disparando, corriendo, se cruzó la calle del Carmen corriendo. Fue el miércoles, el día miércoles de esta semana, más o menos a las cinco y media de la tarde. Fue la madre a hacer la denuncia, rogándole un poco para que le tomen la denuncia, para que le hicieran lo que sea una posesión, le hicieron. Medio que no le creían lo que le sucedió de la combi blanca. Sí, de la combi blanca, sí, la primera vez. Pero ya estuvieron con un autogrid, que sacaban fotos, ya la foto ya la habían visto en la casa de una sobrina mía, que la habían sacado. Y después, en la escuela 14, dice que también están sacando fotos. Tuvimos una reunión en el club, pedimos, bueno, nos juntamos con la gente, llamamos a la comisión del club de los aromos, a ver si podían hacer una reunión, algo de eso. Y inmediatamente llamaron del foro al comisario, si podían venir, y se hizo una reunión. Se habló de cómo se puede evitar esto, unos controles, en las escuelas, en la salida de la escuela, o la, como es, los recorridos. Hicimos esta reunión y la próxima se quedó de vuelta, porque el día, pronóstico del día de la lluvia, que hubo mucha lluvia, mucha gente no pudo venir. Sí, entonces se quedó ahora para hacer el próximo viernes, 26 creo que es, y a las 18 horas se va a hacer el mismo asociado fomento de los aromos. Y el panorama estaba bastante bien, después de todo, pero en las, ahora ya medio que asusta, ya esto sucede una vez. A mí no me sucedía, yo no le creía tampoco, pero ahora que me sucedió, lo creo. Y ahora con la comisaría dijeron que iba a ver en las, como es, las mediciones que hacen, los controles, iban a ver si podían controlar también las combis. Todo eso le pedimos, porque controlan siempre los autos, y siempre lo mismo. Y siempre se quejan la gente que yo, que escucho, se quejan que siempre es lo mismo auto, y las combis nunca controlan. Dijeron que iban a reforzarla más, que iban a hacer los recorridos, los horarios esos, de los colectivos de la salida de la escuela. Iban al brácula, el tracamiento de Petión, para también regir para la escuela 14, porque no pertenece a Cañuela. Y en estos momentos se sienten asustadas, no, ya así ni quieren salir de la casa sola, ya están re asustadas.